Mientras me preparaba para estudiar un curso de diseño de moda en París, en Marangoni, tuve la suerte de que di con un tejido mágico que yo digo, que es nuestro tejido, que no se arruga, no hace falta plancharlo, y surgió. Y nueve años después sigue siendo lo esencial en la marca y con lo que producimos casi todo. La moda que hacemos, y es lo que siempre quiero seguir haciendo con Bimani, es moda de algún modo fácil, que te facilita la vida, entonces sí o sí la vas a seguir consumiendo, yo creo. Que la parte más complicada de emprender es lo que te pasa después, que dejas de emprender y de hacer todo tú para tener que delegar y que lo hagan otros. Incluso hay más mujeres que hombres en mi entorno que están emprendiendo, entonces yo creo que eso va a cambiar, está cambiando y dentro de poco seremos mujeres y no tanto hombres los diseñadores españoles. En Bimani antes de la pandemia vendíamos mucho más en tienda física, teniendo solo una tienda en Madrid vendíamos sobre todo el 70% de lo que vendíamos era en esa tienda. Ahora el 80% de lo que vendemos es online y en cambio el 20% es lo que vendemos en tienda. Cuando sacamos colecciones de golpe, sacamos 30 prendas de golpe, vendemos infinitamente menos que cuando lo separamos en un mes y medio y vamos sacando poco a poco.